Yo soy del Club Chispa y quiero enseñarte todo lo que me enseñaron en la vida. El nombre de Chispa es mi amigo para Cristo. El versículo es, Juan se dice, porque de tal manera moda su mundo que ha dado su hijo con ejército para que todo aquel que nos cree no se pierda en nuestra vida eterna. Primera de Corintios 15.4 Y que fuese apuntado de que necesito a tres sentidos, conforme las escrituras, se te hago dos días, porque cualquiera que guarde toda la ley que prender en un punto se hace conforme de todos. Hecho 16.7.1 Que es el Señor Jesucristo y se da salvo. Hay tres nombres especiales para la palabra de Dios y son las sagradas escrituras, la palabra de Dios, para el Santo Biblio. La palabra de Dios está en diferentes partes. El Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y son Mateo, Michael, Lucas, Juan, Hector Romanos, Primera Sondra y Corintios, Carta de Jesús Filíferos, Conocentes, Primera Sondra de Cisca, Primera Sondra de Cisca, Primera Sondra de Cisca, Primera Sondra de Cisca, Filimón, Pedro, Santiago, Primera Sondra de Pedro, Primera Sondra de Pedro, Primera Sondra de Pedro, Primera Sondra de Pedro, Luis, Acabalí, 4.7 y 7.2 Para la palabra de Dios, Juan, 1 de un al otro. En el principio era el nuevo y el Dios poder con Dios y el nuevo de Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por los derechos, Y si no hay nada de lo que ha sido hecho, lo he hecho. El Dios estaba en la vida, y la vida era en el universo. Gracias.